A los 14 años, a los 14 años empecé a escribir con este nombre que iba a ser mi destino, un determinante de mi destino y ahora me doy cuenta que el que camina por el mundo no soy yo, me imaginaba yo que con el correr del agua en los ríos y este nombre iba a alcanzar alguna vez alguna significación en el camino musical, no tenía la menor idea que ese nombrecito que yo usaba, este nombre es el que me lleva a mí por el mundo el viento, la familia, mi primer maestro, el viento lo dejo y la vida pasa, la vida pasa todo me queda cerca, todo me queda cerca hasta la soledad me queda cerca el concepto básico, el hop clásico